Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando una buena partidita de Zombie Monster Robot Con una buena arma que es la chiquita esta En la cual prácticamente tenemos que eliminar a todos los jefazos Por ejemplo, esta es la primera jefa a la cual nosotros tenemos que eliminar La cual me está encajando un buen cuchillo que sale del suelo, no tiene suficiente lógica Y también el problema que veo por el momento es que somos todos los que estamos jugando contra este enemigo Que prácticamente es para 4 personas para poderlo acabar rápido Pero al fin de cuentas no importa, vamos a tratar de eliminar a las buenas kills Odio que los enemigos tengan ese tipo de habilidades de cegarte Porque al momento de estar tu sin poder ver nada Es como que no sabes si le está disparando a tu compañero Le está disparando algo o no está disparando Es de, aquí que hago joven, aquí que puedo hacer Y también el problema es que no me traje un arma que pues Digamos que me ayude a disparar mucho y si recargar poco Es como que tengo un arma que tiene muy muy pocas balas Y aparte tengo que estar recogiendo del suelo Lo cual no me ayuda por el hecho que tengo que estarme moviendo continuamente Para poder esquivar todos los ataques que me está dando esta tipa Los cuales no son tan buenos Tomando en cuenta que pues ahorita este tipo de lucha está en normal Si no mal me equivoco, o sea, entré a la partida que ya estaba iniciada Pero este es el primer enemigo El cual nosotros pues vamos a tratar de eliminar No les digo que no vaya a morir nada Porque pues anteriormente yo he jugado esto Y pues digamos que hay enemigos los cuales están muy muy tochos O a veces por idiotez mía Digo, ay, vamos a ver que pasa Si aquí, what the fuck, esto que es Ah, sí, ah, cierto, eran las de estas Ay, se me olvidó Córrele, córrele, ah, pero córrele que me muero O sea, me dejó súper toco, what the fuck Aquestos pequeños lagazos Por pequeños lagazos me refiero a que esta cosa me está crashando más feo que el diablo Tomando en cuenta que como ya tenía bastante rato que no grababa Por el hecho que no podía Tiene sentido que me esté trabando bastante la compu Porque digamos que la desacostumbra a ello, ¿no? A que sufra como yo siempre la hacía Ya saben que diario pues yo era de subir videos tras videos tras videos Pero pues ese tipo de cosas Déjenme decirles que pues ya no van a ocurrir Incluso en unos ratillos más voy a mencionar algo Sobre algunos cambios que voy a estar haciendo en el canal Pero bueno, a ver, este tipo va a terminar, voy a terminar corriendo yo Porque si no yo voy a ser el que va a morir Tito, 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 tito What the fuck, ¿no estaba a mi derecha? Bueno, ya, estoy loco, vamos a decir Esta tipa no se muere, o sea, tiene un buen de vida A mí me dan un disparo con un malín y me muero A mí le dan un disparo con una minigun, una escopeta Y la tipa, meh, ¿qué es eso? No sé, no siento nada A ver, what the fuck, ¿dónde está? Ah, ahí ya la vi Y creo que voy a tener que seguir a mi compañero Que el tipo nunca se ciega O no sé, pero el tipo siempre la ve Es el primero que veo que le está disparando A ver, ta, ta, ta Bueno, a ella no le queda casi nada de vida Le queda, eh, dos tercios Sí, dos tercios, más o menos la termina quedando Así que no hay ningún problema Ahorita la eliminamos Lo único que voy a tener que hacer es escapar de De las buenas garras de sus habilidades Eh, del diablo Y también escapar de Ah, joder De las De las luces estas que me terminan matando O sea, rayos, luces Eh, la verdad no sé qué sea Ay, güey, corre, 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 corre Ay, que me muero What the fuck, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Y ahí está la sombra Vamos a agarrar esto Ay, güey Y me lo clavo todo Mientras estaba tomando la La buena La buena recarga, ¿no? Tito, tito Y creo que es Ah, no, el otro tipo también le está disparando Y iba a decir Ah, soy el único idiota que le dispara Y el otro como si nada Tito, ya la vamos a eliminar Por fin Es que sería mejor si entran más Eh, más compañeros Para eliminar más rápido los enemigos Ya que pues Entre más disparos le hagas Es como que la barra de De vida le baja muy, muy, muy rápido También tomando en cuenta Que armas tengas No es como que si tienes una Una, no sé MP5 va a hacer que se muera rápido No, eso no ocurre A ver esto que es Ah, eh Creo que si era para elegir tu Las armas Ah, bueno Vamos a elegir la M27 Jeje Creo que sí Ay, Dios ¿Cómo se selecciona? No sé si la seleccioné bien Pero bueno Vamos a checar La M27 es un arma good Perfecto Eh, je Esta arma la tengo poquito Que la compré O sea, todo lo que tenía juntado Era para este tipo de arma Porque tenía las ganas Ya que pues en otros juegos Como Black Eh, Black Squad Y Eh Ay, joder Y Warface Tiene ese tipo de armas Pues me gusta bastante usarla Es un poco Es como Eh, un fetiche Que yo tengo De las armas, ¿no? Que son las únicas Que me gustan Me puedes dar a mí Una K47 Me puedes dar un MP5 Eh, me puedes dar un Eh, me puedes dar un Eh, no se me olvida Cómo se llama Esta arma Que es de fabricación Israelí Pero bueno Eh, esta es la única arma A mí que me gusta Dentro de todos los juegos Porque hace un muy buen daño Y tiene muy, muy pocas balas ¿No? A ver Tito, tit, tit Es que esta raña O sea, aguanta bastante Eh, y aparte Pues para matarla Eh, ocupamos más que dos personas Así, uno por uno No vamos a poder Ni de chiste Help Pues animal Te estoy ayudando ¿Qué quieres que haga? Todavía que la ayuda El tipo se me enoja No, no Y todavía me mata a mí Ay, Dios O sea Vamos en la ronda Número 2 Y ya morí Bueno, no importa Tengo todavía bastantes fichas Para poderlas utilizar Vámonos de aquí Vamos a dispararle Es que este Es de los enemigos Que yo más odio Tomando en cuenta Que también se me está Lagueando muchísimo el juego Y no sé si sea Eh, prácticamente Por los, eh Los MS O sea, porque Mi computadora no aguanta A lo mejor tiene muchas físicas Por el momento Y tomando en cuenta Que tengo el juego En, creo que Alto Si no, si no me equivoco Eso afecta bastante Y lo único Que no me gusta de esta arma Es que Ay, Dios O sea Me mata Jóvenes Ayúdenme Este es un juego en equipo Eso es lo que odio Que sea un juego en equipo Pero pues O sea, el equipo No, no te ayuda A todos los demás Si les ayudan Menos a mí Aquí vámonos corriendo Ya pues que los maten a ellos Yo no me voy a arriesgar Por estos jóvenes Que no, no me ayudan a mí Pero quítate Ay, Dios Oye, cuando estoy jugando Estos tipos Se me atraviesen Acá 3, 4 segundos Ojalá y te pique la araña Y te muera Está, está, está Bueno, por lo menos Ya le estamos bajando Más rápido la La, la vida A ver Ya somos 5 Bueno, no Somos 4 Perfecto Ay, no, no Corre, 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 corre Quítate Pero que me mata Pero que me mata un animal Quítate Ay, Dios Es que en serio Cuando ustedes estén jugando Por favor Procuren no atravesarse Nunca Eso es muy, muy importante Porque si no van a hacer Que maten a todos A todos sus amigos What the fuck El tipo ya está bien muerto 15 veces Bueno, mientras Él lo distraigue Nosotros podemos matarlo Todo está perfecto No, no hay ningún problema Tito, 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 tito Ahorita si Si el buen Dark Wolf Estuviera jugando conmigo Créeme que Les hubiera sacado Un lanzagranadas Una bazooka Una torreta Y ahorita estuviera Matando a la araña Porque les tiene fobia Así que Ah, será muy divertido Ver eso El tipo lanzándole Hasta, hasta los amigos De Ay, tú muérete Yo, yo me voy de aquí No quiero morir Ay, joder Dudo que me revivan Son bien mala gente A ver Por favor revivan No sean puñetas Yo soy buena gente Voy a intentar revivirlos Alguna vez Es que vean El único que da vida Que queda con vida Le está disparando Con una Una 9-11 Para las personas Que no saben Que son Una 9-11 Es una pistola De hace bastante tiempo Las cuales están Muy, muy malas Que usan balas De 45 Bueno No sé muy bien Cómo se denomine Porque hay muchas variantes De esa arma Así que Good Bueno Tratamos a dispararles Vamos a disparar En la colita Para que se muera La buena arañita Fea del diablo Bueno Ya se murió Gutenberg A ver ¿Qué enemigos queda? Ya eliminamos A 2 Creo que son 3 o 4 WTF O sea Esto se me está laggeando Este tipo Este tipo de cosas Ocurre cuando Salen las cinemáticas Así que Ustedes tranquilos Es cosa rara De mi computadora De que digamos Que le cuesta Mantener el control ¿No? De todos los Todos los cuadros Por segundo Que salen aquí Del juego A ver Vamos a matar a esa Creo que Creo que Esta es De las más Complicadas Por el hecho Que se mueve Muy muy rápido Y tomando en cuenta Que si tú le pegas Y eres el que más le pegó Se viene detrás de ti A matarte Así que Es mejor No dispararle tanto Y que pues Los demás Lo hagan por ti Ya que eso Pues ayuda bastante Alguien puso una torreta ¿Es en serio? Alguien tenía torreta Si no nos avisó Ay 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 Bueno Y creo que ya Bueno Entre mejor le dispara La torreta Más a gusto Y creo que ya Se la van a destruir Si ya Se la deben de haber destruido La torreta Jóvenes Y no se muere O sea Le estamos disparando Con torreta Le estamos disparando Con armas normales Y la tipa es de Epa Ni siento Al fin y al cabo Que no tengo sentimientos Ay wey Les dije O sea La tipa se va Contra el que más Le está disparando Bueno no Al parecer no se fue Contra mi Es un ataque Ay 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 Viene detrás de mi Quítate quítate What No 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 me toques Relájate Vete de acá Ay Mi pierna Quítate Ah Paco Odio eso Odio que me persigan What Ay ya me morió Oiga Quien me ayuda Quien me ayuda Ayúdame jovenaza Jovenaza Gracias joven Ahora si nos podemos ir corriendo Antes de que me termine matando Ya ven Por eso yo se llamo a las brujitas Y no Y no a los tipos Que no me ayudan En absoluto Ta 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 A ver Donde estas Donde estas jovenaza Bueno ya no queda nada de vida Al parecer ya Creo que los próximos enemigos Si Queda un enemigo más Si no mal me equivoco Creo que eran 4 en esta ronda Son creo que los humos Creo que son los humos Vamos a ver si no me equivoco Porque ya tanto tiempo Sin Sin jugar Es como que si Si me afecta Aprenderme Pues los mapas A ver Aquí vamos a darle Bueno yo me voy corriendo Y pues ya que mis compañeros Están la carnada Mientras yo le esté disparando O sea que están la bait Mientras yo tiro La buena red La buena baitita Ta 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 También la ventaja Que tenemos Contra estos enemigos Que no se porque Los pusieron en el ultimo nivel Si tienen mucho aguante Y mucho daño Pero pues digamos Que son muy muy lentos Y pues eso Afecta bastante A que pues nos puedan matar En modo En modo Difícil Pues si O sea Esto es un infierno O sea nunca lo vas a poder terminar Sin que te mueras 4 o 5 veces Y estés reviviendo Continuamente Si no tienes armadura Ni nada Pero ahorita Es como que estos enemigos Son muy muy fáciles De derrotar O sea no te cuesta nada Aparte que el que me está pegando A mi WTF Oye quítate No ya déjame O sea se me atraviesa La brujita Me salvó Pero oye tampoco es para Que te metes atravesando Cada 3 o 4 minutos Mientras yo estoy escapando De los enemigos A ver Tito Tito Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos corriendo ahora Más vale que viene Ahí corrió Que aquí se murió Jejeje Y yo ahí de Ni siquiera recogí la de este Y me la van a matar Al buen compañerazo Pero pues él aguanta bastante O sea vean Le están golpeando Golpeando Y como si nada Así que Creo que está bien O sea no No siente nada Por el momento Ta 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 Estos humos Van a morir Si o si Pero por favor Muéranse Que ya ya quiero ganar Esta partida Necesito mucho mucho money Jovenazo Por favor A ver Tito Tito Bueno ya Ya nada más le queda Este vida Y listo O sea aguanto un golpe De un sumo A mi me da uno Y me muero Genial Y me lleve su kill Gutenberg A ver Creo que ya Ya fue todo Si no Si no mal Me equivoco O no Vamos a ver Porque siento Que aquí todos los tipos Están moviendo bastante Muchísimo Y eso implica Que probablemente Hay otro enemigo Ah si hay otro enemigo El robot Se me ha olvidado Ah pero pues Este es fácil de matar Porque te terminan dando Una especie de robot A ti también pequeño En el cual pues Tienes dos torretas En cada mano Y pues lo matas Si o si Aparte que somos Cuatro personas De las cuales Entre cuatro Si lo matamos Como en tres Cuatro segunditos Este es el tipo Más fácil De asesinar Hay muchos más Creo que El más difícil Es el tercero Si es el tercero En vez de Este que pusieron aquí Porque como ven O sea le bajamos vida Rápido No es tan complicado Lo único difícil Que tenemos aquí Para eliminar Es que pues digamos Que tienen mucha vida Pero pues no No son así Como que unos genios Al momento de estar Matando Vean O sea ya Ya los destrozamos Si o si Mientras Yo lo único Que estoy haciendo Es disparar Ya que todos Los demás Lo están golpeando O sea Esa es buena idea Mientras matan Sus compañeros Ustedes disparen Mejor que sirva Su muerte de algo ¿No? Yo digo eso Pero bueno Ya saben Ganamos Si esto les gustó No olviden compartir Dejar su buen like Y pues nada jóvenes Hasta la próxima Paa bye